Por cierto, llevamos 50 minutos y yo... Espera, yo... disculpa porque creo que nos salimos de la Olimpíada y quería hacer un comentario sobre la Olimpíada. Bueno, te quería preguntar, Benja, que para mí fue algo muy bonito ver a Dean Lieren, al actual campeón del mundo, jugando, porque sé que ha pasado unos meses que estaba un poco, ¿no? Que no lo hemos visto mucho en acción, ¿no? Hace unos meses leí una entrevista en la que él explicaba que había tenido unos problemas emocionales, ¿no? De salud mental, que se estaba tratando y, bueno, quisiera saber, Benja, no sé si se ha comentado algo allí de esto o... Bueno, en realidad el caso de Dean Lieren es increíble porque a partir del momento que él se considera campeón del mundo, todo es hacia abajo. No, es que, mira, perdón, o sea, me encantó la entrevista porque él explica algo que seguramente lo sienten otras personas, pero que no lo dicen, ¿no? Él ha sido muy humilde, ¿no? Porque podría perfectamente decir, he tenido un problema personal de mi familia y no he podido jugar, ¿no? Y lo ha explicado muy bien, ha explicado que tenía una depresión, que se la estaban tratando clínicamente. Que, bueno, explicaba que cuando ganó el campeonato del mundo, que para él aquella situación fue abrumadora, ¿no? Que como que no la... Bueno, claro, es que... Hay que estar preparado para ser campeón del mundo, ¿no? Lo decimos como, pa, ¿no? Ganas y ya está. No, no, hay que asimilar eso, ¿no? Aparte, el match, ¿no? O sea, lo duro que es jugar ese match, ¿no? O sea, día a día, ¿no? La presión que tiene que vivir la persona en esa situación, ¿no? Hay que ponerse ahí, ¿no? Sí, y la presión que le pusieron ahora, porque él tenía que jugar en un momento China contra la India, él tiene que jugar contra Wukesh. Wukesh no jugó. No, mejor dicho, no se presentó Din Liren a jugar contra el retador. Si bien ellos tienen que jugar, creo que en noviembre o en diciembre se juega la final del mundo, Din Liren no se presenta. Evitaron ese enfrentamiento. Evitó, él lo evitó. El otro no. Sí. Y la verdad que los indios ganaron arrasando la Olimpiada, pero dando cátedra. Sí, 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 sí. O sea, lo va a tener feo en el Mundial este. Pero bueno, indudablemente algo, esto que comentaste, él es una persona que se lo ve muy humana. Y generalmente parece que el ajedrecista tiene que ser como una especie de Terminator, ¿no? No demostrar debilidad emocional, ganar, matar por ganar. O si es un ser humano al final. Él explica que en su equipo no tiene un profesional de esta parte de... Ah, mira. Él explica esto, que así, bueno, dice textualmente... Yo vi una entrevista traducida, ¿vale? Si está traducida bien, supongo que dijo esto, ¿no? Que dice que así como los tenistas suelen tener en su equipo un psicólogo, ¿no? Pues él no tenía esto. Entonces, bueno, es bonito que diga esto, ¿no? Porque además él es un profesional del ajedrez. O sea, si vamos a compararlo, a comparar, por ejemplo, el tenis con el ajedrez, pues él sería la élite, ¿no? Muy tanto. Súper élite. Es la élite. Bueno, más élite de campeón mundial no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, eso... Sí, sí. Me hizo especial ilusión verlo porque yo tampoco sabía si iba a jugar, ¿no? Entonces, cuando vi que estaba en el equipo de China, pues... Sí, lo hizo muy mal, humildemente. Pató un montón, perdió otra, o sea, no le ha ido bien. Pero, bueno, yo creo que es importante también bajar esos mensajes, ¿no? Como decís vos, humanizar la figura del campeón. Muy humilde, muy humilde. Él no tenía por qué decir esto. Y lo ha dicho, entonces... No, no, es que al final se pone en el mismo plano que todo ser humano. Es decir, que momentos malos y momentos... Pues todo el mundo tenemos, faltaría más. Y él, pues... Pone en valor que le puede pasar a cualquiera. Y él es el campeón del mundo y le puede pasar lo mismo que a cualquier ser humano. Y está muy bien que lo ponga así.